Y si va Drogba, a ver, va Messi, golazo, gooooolazo de Messi ni el temporal, lo frena, nada lo detiene Messi y un gol espectacular para el 1 a 0 en 10 minutos. Drogba, los pases laterales, por supuesto, libertad de maniobra, pero Messi hace esto, casi escondiendo, se va de frente al defensor y cuando está retrocediendo, tac, el chanfle, una dirección difícil de prever porque ahí va, y él es el que tiene la iniciativa, puede elegir, de todas maneras es esto, uno lo ve radiante a Messi, capaz de intentar y de concretarlo todo. Por ahora todo va bien. Mascherano, en la salida con Andrés Santos, la perdió, allí va el equipo rojo por el empate, el envío largo, el toque y el gol. Gol de Luis Suárez, el uruguayo anota el empate, el festejo con Falcao, 1 a 1 está el partido. Un gran toque de Suárez, sutil, después de un pase de Sidor, un pase enorme por arriba y Suárez que pone el pie de forma muy delicada estableciendo el empate. Cuando estos jugadores tienen dos segundos para pensar, hacen lo que quieran, de verdad. Igual a... Igual a... Nene. Y allí va el pase, está habilitado, ¿eh? Va por el gol, engancha, le queda a Cavani, gol. Falcao, gol de Red Stars, el Samario, Radamil, Falcao García, anota el segundo. 2 a 1 el partido. Parecía que se le iba complicando, le ganó la espalda al lateral, fue para adentro, se le encimaron dos jugadores, pero nadie la pudo despejar aquí. El freno, la definición exigida, el cierre, el último cierre aquí de Nesta y la pelota le queda allí a disposición a Falcao que continúa con su costumbre. Salio Ochoa con Materazzi. Nene. Acompaña a Boca Negra. Zaidor. Cortito con Suárez. Zaidor ahora abre el juego para Juan, otra vez con Zaidor. Pierde el equipo de Messi, 2 a 1. Así buscaba Cavani. Espera al centro Falcao. Llega Zaidor. Palarco, Zaidor. Nene. La pierde el zurdo antes de Michelis. Materazzi antes que Messi. Messi no la deja salir. Encara Messi, espera Hamsik. Allí va Messi. Diego Milito, muy libre. Allí va Milito, Kevin la engancha. Milito a colocar. Gol. Lazo. De Diego Milito para empatar el partido, 2 a 2. Gran gol, aceleró Messi. En diagonal. Pero después Cannavaro no se va a entregar. Cuando aquí va Messi. Y pase uno contra uno. Cannavaro parecía que le iba a pegar el arco. Ahí se le queda. Se le queda y es una genialidad por entre las piernas. El mismo Cannavaro. Que se la había plantado adelante. Le deja huequito y tan. Allí, por allí Milito de Filo. Gran gol. La Messi. Espera Drogba. Hamsik. Drogba. Hamsik. El frena. Levanta la Messi. Solo para el gol lo tiene Messi. Gol. 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 De Messi. Feliz toque por debajo de Ochoa. Y el partido. Está a favor de su equipo. Miren cómo le marca el pase. Cómo empieza a correr ya antes de la ejecución de su amigo, la Messi. Y qué control. Qué control. Al correr lejos del defensor evitó el fuera de juego. Pero qué manera de detener la pelota. Por favor. La dejó servida para ahorrar tiempo y que el defensor no pueda llegar. Después el toque no tan lejos del arquero, pero sí seco, firme. El pase corto otra vez para Drogba de Demichelis. Nesta. Te comentaron que va a ser de su vida Alessandro Nesta. ¿Bibi? No, no tuvimos la oportunidad de cruzarnos con Alessandro Nesta, pero bueno, si uno busca alguna información con respecto a su futuro, hay que ver que el club chino, el Shenhua, donde supuestamente va a jugar Drogba, está allí en la mira. Gran pase de Messi, centro para Drogba, gol de Didi Drogba. El de ayer, el de hoy y el de siempre. El marfileño Drogba. Concrita el cuarto gol. Otra vez, Messi rompiendo a todo el equipo rival. El toque, ese toque que da Messi parece, es un pase de gol, parece uno más. Sin embargo, es el que desorganiza, el que termina siendo el pase crucial para la jugada. Drogba, puerta vacía, después del toque paralelo. Cuando Messi agarra la pelota delante de los defensores, es incontenible. Otro gol de Luisito Suárez. Esta vez para conseguir el descuento, 4 a 3 gana el equipo de Messi. Gran acción individual de Suárez. Descuento entonces de Suárez. Y allí va Drogba por el quinto. Se abrió. La aguanta Drogba. La Messi. La regalan Milito. Y sale el conjunto rojo. Allí Gargano. Seidorf. Habilitado Cavani. Altidor. El pase para Cavani. Y sale el arquero Pinto. Sale lejos. Tira Cavani al arco. Mascherano salva. También estaba Demichelli protegiendo el arco. Uy, le regaló Mascherano. Le regaló Mascherano. Nene. Cavani. Tapó el arquero. Rebote. Gol. Otra vez Luisito. Que estaba la pesca. 4 a 4 el partido ahora. No funcionó el chip de Barcelona. Entre Mascherano y Pinto. Quedó descolocado. Se la dio a contrapierna. Mascher a Pinto que sale aquí. Primero la va a pisar Mascherano acá. Y después se la da cuando está volviendo para el arco. No se quedó parado. La desesperación del arquero. Después sí, acá intuye bien. Pero Suárez está en una noche. Una noche que no hace beneficios. No hay caridad para el equipo contrario. Bien, Suárez. 4 a 4. Dos goles de Messi. No hizo ninguno en este segundo tiempo. Messi para Dani Alves. Qué mal que anda, ¿no? Así va Dani Alves. Espera a Rondón. No funciona en este segundo tiempo Messi. Cavani. Lleva Cavani. El pase para Nené. 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 Quiere su gol. Buen pase. Y el gol es de... James Rodríguez finalmente. 5 a 4. Gana Los Rojos. Anota el colombiano James Rodríguez. Gran segundo tiempo de Los Rojos. Algunos desajustes defensivos. James Rodríguez que tiene un montón de carteles. Dedicados a él. Ahí está el freno. Se la pone de frente a James que venía acompañando. Perdón, digo la interrupción. Pero me llamó la atención. Te decía, me llamó la atención la gran cantidad de carteles que había de los colombianos que están aquí en el estadio. Haciendo alusión justamente a James Rodríguez, ¿no? Saludándolo, felicitándolo. Dicen que el Manchester United tendría un interés en él. Todavía no hay nada confirmado. Otra vez con James Rodríguez. Allí va James. Espera Cavani, Cavani, Cavani. Y el gol Cavani. Taco Pinto de Michelis. Nené, golazo. Golazo de Nené. Lo quería y lo tiene. Seis a cuatro. Ganan los Reds. Vaya gol, ¿eh? Vaya gol. Cómo la levantó. Divino. Sensacional. Complejísimo. De un talento. Para hacer esto hay que tener mucho talento. Mucho. Levantar la pelota acá. Con un toque. Hacerla correr un poquito para calzarla con la parte del pie. Bien abajo. Elevarse enseguida. Y que caiga atrás del arquero. También con un recorrido corto. O sea, bien alta pero con un recorrido corto en cuanto a la distancia. Qué barba. Qué gran gol. Dani Alves. El centro. Messi. Ante Juan. Messi. Uy, le dio en el rostro a Juan. Messi. Centro. Gol. De Rondón. Para descontar. Seis a cinco. A tiro de empate le queda el final al equipo de Messi. Sí, primer gol del segundo tiempo, ¿no? De este equipo, sí. De este equipo. Y han pasado largos minutos. Ya casi sobre el final. Estarán empatados. Buen cabezazo. Messi. Le pone la pelota pinchadita justo para la entrada en carrera. Es mucho más simple porque uno puede utilizar el envío. Como un elemento. Comienzo de los partidos. Messi de taco. Puff. Dani Alves. Se viene el empate. Lo hará Messi. Allí va Messi. Golazo. Gol. De Lionel Messi. Sí. Estupendo nuevamente. Empata el partido. 6 a 6. En toda su dimensión y en su zona, además. La zona en la que puede enganchar hacia el medio. Como hace hacer pasar de largo a contrapierna al defensor. Y ubicarla en el ángulo. De Ochoa lo sabía. Lo sabía. Pero fue tan excepcional el remate que no pudo contrarrestar. Levemente la desvió. Golazo. Golazo. A la izquierda. Allí espera Pinto. La orden del árbitro. Va a rematar Cavani. Allí va Cavani. Gol. Gol de Dinson Cavani. 7 a 6. Ganan los Ritz. Y tiene que aparecer Messi para igualarlo. Ningún pacto privado, ¿no? Entre ellos dos. Ahí está. Se la juega un poquito antes. Se adelanta groseramente el arquero. Y Cavani que ya cuenta su gol. Bueno. Va a rematar el burrito Ortega. Allí va Ortega. Gol. Del equipo de Messi. El burrito Ortega lo hizo. Festeja este gol y el ascenso de River. 7 a 7. Qué característico es este Ortega. Ir, tomar carrera, mirar al arquero. Frenarse un poquito antes. Totalmente engañado. Ochoa.